¿Qué es el uso del tratamiento de tripanocida en la prevención de chagas congénito? Tal como introdujo Tomás, el objetivo es este, hablar sobre el uso del tratamiento de tripanocida en la prevención de chagas congénito. El tripanosoma cruzi tiene esencialmente cuatro vías de transmisión sustantivas y la transmisión vectorial, bueno, me voy a disculpar porque no alcanza a tener láser, no hay pila. Entonces la transmisión, o si alguien tiene un láser en el bolsillo, le voy a agradecer si me lo puede prestar. La vía congénita es en este momento en muchos países e inclusive en Argentina y en otros países de Latinoamérica, la principal vía que genera nuevos casos de personas infectadas con tripanosoma cruzi. Esto en función del estado de avance de las acciones de control. Desde el punto de vista clínico, muchas gracias. Muchas gracias. Desde el punto de vista clínico, estos son básicamente los tres grandes escenarios que uno tiene que tener en cuenta y cuando hablamos de fase aguda, también estamos hablando de un niño nacido de una madre infectada con infección congénita en el primer año o año de vida, tiene un comportamiento como fase aguda. A partir de la ocurrencia de la infección, este fenómeno de migración, y obviamente en Argentina es una de las principales endémicas, igual que en Latinoamérica, pero hoy es una problemática extendida a diferentes lugares del mundo y esto hace que la presencia de personas infectadas, y si estamos hablando de la vía de transmisión que no es la vectorial, estamos hablando de un riesgo concreto de ocurrencia de transmisión en diferentes lugares del mundo, América, Europa, Oceanía, Asia. Con esto les quiero compartir una revisión sistemática que publicamos hace un año aproximadamente, justamente para ver la magnitud de la ocurrencia de la transmisión congénita. Esto logramos analizar 51 trabajos, bueno, allí están colocadas las diferentes tasas, estos son trabajos de todo el mundo, y básicamente lo que quiero compartir con ustedes acá es en esta tabla mostrar cómo el promedio de tasa de transmisión congénita está... Casa de Herrero, cuchillo de palo. El promedio de la transmisión congénita es dentro de lo que se considera un 5%, pero por supuesto con un rango amplio de tasa de transmisión en función de diferentes escenarios epidemiológicos. Y un aspecto se pudo ver en esta revisión donde vemos que la tasa de transmisión en países denominados endémicos para transmisión vectorial es un promedio de 5%, y en los no endémicos para transmisión vectorial es de 2.7% el promedio de transmisión. Este, entre otros aspectos a considerar, uno podría pensar que en los países endémicos para transmisión vectorial puede ser que el riesgo de ocurrencia de nuevos casos esté generando posiblemente un aumento del fenómeno de parasitemia poblacional, y como vamos a ver, la mayor parasitemia en una mujer infectada, embarazada, está considerado un factor de riesgo para la ocurrencia de la transmisión congénita. Entonces, cuando uno trabaja en salud, lo primero que se pregunta es hasta dónde podemos prevenir para no tener que estar resolviendo instancias de finales de película. Entonces, pero también considerando que hay diferentes niveles de prevención. Y en enfermedad de Chagas, afortunadamente tenemos estrategias muy eficientes para ser implementadas como prevención primaria, pero también tenemos herramientas para la prevención secundaria. Entonces, el principal acto en función de la eficiencia o de la eficacia de transmisión, de las vías de transmisión, es implementar correctos programas de control vectorial. O sea, con esta acción se evitan miles de casos nuevos, y este es el caso en Argentina. En Argentina se evita la ocurrencia de alrededor de 3 millones de personas adquieran la infección por vía vectorial por el nivel que han alcanzado las acciones del control de vector en nuestro país. 3 millones de personas por año se están evitando de ser infectadas. Controlar, por supuesto, donantes de sangre, e incluimos el diagnóstico y el tratamiento de personas infectadas, y acá viene el primer aspecto del concepto de prevención primaria, como modelo, uno supone que se va a reducir el número de personas infectadas, por ende habría menos mujeres para que ocurra la transmisión vectorial, congénita, perdón, y por supuesto futuros donantes de sangre y de órganos. Y la prevención secundaria, obviamente ya cuando no fuimos capaces de evitar que ocurra la transmisión, una de las principales vías es la congénita y por ende está, lo que bien saben ustedes, es el control de la transmisión congénita una vez que nace el niño y debe ser estudiado. Tenemos dos niveles para actuar en el diagnóstico para estas acciones de prevención secundaria de la transmisión congénita, y son herramientas de laboratorio. En los primeros 9 meses tenemos herramientas adecuadas para hacer el diagnóstico, pero hay menor sensibilidad pero mayor oportunidad porque el chico está en la maternidad o está bajo los controles de los primeros meses. Y después, a partir de los 10 meses, tenemos métodos serológicos que son suficientes para el diagnóstico, tienen mayor sensibilidad pero tienen menos oportunidad porque los chicos se pierden en el seguimiento. Esta tasa de pérdida es muy importante entre este espacio, esta es la acción alrededor del nacimiento, y si no podemos diagnosticar la infección acá de un niño nacido de madre infectada, vamos a tener que pasar a los 10 meses para hacer la serología. Bueno, este es el algoritmo que está en las pautas que ustedes lo deben tener presente. Ahora, la tasa de pérdida del control de la transmisión congénita, tal como hoy tenemos establecido como gol estándar para el diagnóstico, es alta, 53% en una institución de referencia como Tucumán, estoy hablando de instancias en el pasado y el pasado reciente y en la actualidad, casi 56% en nuestra institución y en el sistema nacional, por la información disponible en el sistema de vigilancia de salud, casi el 80% de niños se pierden en el seguimiento. Es decir, en esa imposibilidad de hacer el diagnóstico alrededor del nacimiento y hacia los 10 meses se pierden muchos chicos de ser diagnosticados y tratados oportunamente. En este sentido existe en el Ministerio de Salud la recomendación de entre otras infecciones transmitidas congénitamente, las tres sustantivas que son sífilis, VIH y chagas, y en este caso el esfuerzo que se está colocando en términos de investigación operativa es tratar de reducir, esta es la de chagas, tratar de reducir el diagnóstico hacia los primeros tres meses de vida a fin de reducir esa pérdida en el seguimiento. Este es un ejemplo de cómo las técnicas moleculares que estamos trabajando para que lo antes posible los podamos incorporar en el sistema sanitario público nacional para que sirvan como una herramienta complementaria, ya nos ha demostrado cómo la carga parasitaria demostrada con PCR cuantitativo, la mayor carga de parasitemia en mujeres infectadas significó mayor riesgo para la transmisión congénita. Estos son madres, esta es la carga parasitaria de madres en la que ocurrió la transmisión congénita en el niño, madres embarazadas, carga parasitaria donde no ocurrió la transmisión congénita, y mujeres infectadas no embarazadas. Entonces claramente la mayor parasitemia es un riesgo para la transmisión congénita. Por eso es posible que en las áreas endémicas para transmisión vectorial la tasa de transmisión sea mayor como tuvimos oportunidad de ver en Formosa en el trabajo que realizamos en el pasado. La PCR efectivamente está demostrando esta mejor oportunidad para el diagnóstico, este es el tiempo promedio en que la PCR pudo diagnosticar, en un trabajo publicado por nuestra institución, es de casi 3 meses, mientras que el gol estándar pudo diagnosticar alrededor de los 7 meses. Es decir que efectivamente se puede acortar este tiempo si uno trabaja en incorporar de manera adecuada estas técnicas. Esto es para mostrar también cómo la parasitemia en el niño es mayor en los primeros meses de vida y cómo va a ir disminuyendo a medida que pasan los meses. Es decir que uno debe efectivamente concentrar el esfuerzo de diagnóstico en los primeros meses, no solamente por la probabilidad del diagnóstico, sino también obviamente por la mejor oportunidad de tratamiento y mejor respuesta terapéutica. En este sentido estamos trabajando en el instituto, conjunto asociado con otras organizaciones del CONICET y otros institutos de nuestra organización, de la ANLIS, de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, para hacer un proceso de transferencia de estas técnicas en el diagnóstico de chagas congénitos en el Sistema Público Nacional. Estamos justamente en una instancia de ensayo, en este momento ya se superaron una serie de ensayos y trabajos de laboratorio de mesada intramuros, y en este momento estamos ensayando el algoritmo, ya estamos en un ensayo de implementación en campo, para ensayar el algoritmo que finalmente sería el recomendado para optimizar el diagnóstico de chagas congénitos utilizando métodos moleculares. Esta es una encuesta que realizamos, y a partir de ella ya tuvimos varias videoconferencias con los laboratorios de referencia de las provincias, y la verdad que el escenario en términos de infraestructura, equipamiento y recursos humanos, es absolutamente óptimo para hacer este proceso de transferencia, una vez que tengamos bien definido cuál es el protocolo de trabajo. Otra alternativa que estamos trabajando es utilizar una serología que detecta el antígeno zapa, y ya hemos tenido varias experiencias, estas ya publicadas, donde es una ELISA, que uno combinando, haciendo una combinación entre muestras de la madre y el niño en los primeros meses, o si no a partir de los tres meses solo basta la del niño, podemos optimizar el diagnóstico y acortar a tres meses el diagnóstico utilizando una serología, cosa que hoy no es imposible con las técnicas disponibles por el pasaje anticuerpos materno. Y estamos en este momento acá abajo haciendo el ensayo ya de campo con un escenario más real. Y por supuesto todo este diagnóstico, esta oportunidad de diagnóstico está acompañada de una posibilidad de tratamiento. Esas son apenas tres demostraciones de la alta eficacia que tiene el tratamiento etiológico cuando uno diagnostica la infección en un niño en el primer año de vida. La verdad que la oportunidad del diagnóstico y del tratamiento hace que esta intervención sea sumamente eficiente. Entonces, ahí estamos. Todo lo anterior tiene que ver con la prevención secundaria. No existe como en el VIH tratamientos tripanocidas para tratar durante el embarazo. Entonces no teníamos hasta recientemente una herramienta concreta para evitar la ocurrencia de la transmisión. Pero sí tenemos, uno puede considerar cómo evitar el factor de riesgo para la transmisión congénita. Primero con una excelente acciones de prevención primaria en términos de evitar la transmisión vectorial o transfusional. Pero lo que vamos a compartir ahora particularmente es cómo el tratamiento de tripanocida efectivamente puede modificar el estatus de infección de mujeres embarazadas y tener un impacto en este sentido en la disminución de la transmisión congénita. El primer antecedente que tuvimos fue siguiendo una pequeña corte de observación de Tomás mencionó un ensayo clínico que hicimos entre el año 91 y 94 en niños entre 6 y 12 años de edad en el norte de Salta que fue un ensayo clínico controlado que junto a otro estudio en Brasil permitió tener un conocimiento consistente y orientó al cambio de las pautas y la ampliación de edad en términos de la administración del tratamiento en fase crónica que en este caso era población infantil. Bueno, volvimos 15 años después y pudimos ver 16 madres que habían tenido 32 hijos y en ese caso independientemente de los niveles de tasa de negativización que efectivamente habían tenido estas ahora ya mujeres en ese momento ningún niño había nacido con infección congénita. Entonces esto fue como la primera cuantificación de un posible efecto de prevención primaria de la transmisión congénita. Esto nos estimuló a hacer más recientemente un trabajo colaborativo nos reunimos dos instituciones de ANLIS y una de Santa Fe e hicimos un trabajo de una corte retrospectiva. Este trabajo partió de un poco más de 1500 mujeres que estaban siendo atendidas en nuestras instituciones y finalmente después de todos los criterios de inclusión y exclusión se reclutaron 354 binomios de los cuales estaban distribuidos. 132 binomios es decir de niños nacidos de mujeres que habían recibido tratamiento y 222 niños que habían nacido de mujeres que estaban infectadas todas ellas y no habían recibido el tratamiento tripanocida. El resultado fue que no hubo infección entre los niños nacidos de mujeres infectadas tratadas antes del nacimiento y en el caso de las mujeres no tratadas hubo en realidad 45 niños infectados pero de los cuales pudimos definir como infección congénita 34 niños lo cual fue una tasa de transmisión del 15%. Esto dio un riesgo relativo significativo en términos de protección de la ocurrencia de la transmisión congénita cuando la madre había sido tratada antes del embarazo. Algunos datos en términos de la serología de la madre y acá ya pasamos a hablar de un beneficio secundario de tratar a una niña o a una mujer. En un promedio de seguimiento de 20 años aproximadamente entre las mujeres tratadas habían negativizado casi 44% discordante estaban 15% y entre las mujeres no tratadas no habíamos tenido ningún caso con negativización definitiva es decir de las dos pruebas todos estos eran con dos pruebas pero si había 5% de discordante es decir este comportamiento de discordancia del 5% puede ser lo que se observa en cortes no tratadas de que ocurre la negativización espontánea y esto es una capacidad del sistema inmune de hacer un autocontrol y eliminación de una infección sin mediar el tratamiento pero fíjense la diferencia de discordancia entre las no tratadas y la discordancia entre las mujeres tratadas es decir que acá habría un 6% que estarían caminando hacia la negativización o puede ser espontánea que hubiera ocurrido aunque no hubieran recibido tratamiento pero se suman las que están negativizando por el efecto del tratamiento etiológico no solamente observamos una negativización en las mujeres que habían recibido tratamiento sino una vez más observamos la oportunidad del tratamiento según la edad esta es la mejor dicho la dinámica de negativización esta es la negativización de mujeres que habían sido tratadas antes de los 15 años de edad y esta es la dinámica de negativización en las mujeres que habían sido tratadas con más de 15 años de edad todas van hacia la negativización pero el fenómeno de la negativización uno lo ve más precozmente o de manera precoz perdón cuanto menor es la edad del paciente infectado en fase crónica al momento de recibir el tratamiento también fuimos a ver el efecto que habría en la evolución clínica de estas mujeres y vimos una vez más en este estudio que insisto es observacional y de corte retrospectiva casi 2% de las mujeres tratadas habían tenido una evolución de alteración de electrocardiograma y 16% fue la tasa de la evolución de alteración de electrocardiograma en las mujeres no tratadas es decir vimos una vez más a través de esta observación un aparente beneficio clínico en las mujeres tratadas versus las mujeres no tratadas con un riesgo de casi 8 veces más de evolucionar hacia una alteración electrocardiográfica la conclusión de esta observación es que el tratamiento tripanocida en mujeres antes del embarazo es beneficioso en la prevención de la transmisión congénita efecto de prevención primaria también en la cura de la infección y en la prevención de la morbilidad sería esto ya un efecto de prevención secundaria en la madre y recientemente fue publicado una pequeña serie también observada desde el hospital Ricardo Gutiérrez donde se ve nuevamente esta observación es una corte diferente es decir que seguimos sumando evidencias con este trabajo sumando evidencias del beneficio del tratamiento en las niñas o en mujeres en edad fértil para evitar la ocurrencia de la transmisión congénita entonces como consideraciones finales tenemos una mejor oportunidad de diagnóstico y tratamiento del recién nacido en riesgo para de esta manera optimizar la prevención secundaria es lo que hablamos en la primera mitad de la presentación la mejor oportunidad de diagnóstico y tratamiento de las niñas y mujeres en edad fértil optimiza la prevención primaria de la transmisión congénita el tratamiento oportuno en mujeres va a generar y esto es una advertencia un llamado de atención a los epidemiólogos que no para el médico que está viendo el binomio en el consultorio sino para los epidemiólogos que analizan la magnitud de un evento de salud en este caso la ocurrencia de la transmisión congénita estamos advirtiendo que el tratamiento oportuno de mujeres va a generar un cambio en la interpretación de la dinámica de la transmisión congénita ¿por qué? porque si una persona tratada en fase crónica de la infección tarda varios años en negativizar su serología nosotros estaremos haciendo controles prenatales en mujeres en fase crónica de la infección que hubieran recibido el tratamiento que tengan todavía la serología reactiva y van a negativizar vaya a saber cuánto tiempo después y vamos a decir esta es una mujer infectada vamos a estudiar el niño y vamos posiblemente la hipótesis de esta observación es que de aquí a 10 años vamos a tener no 4% de mujeres infectadas en control prenatal quizás 2% 1,5 y no ocurrencia de transmisión congénita entonces este es un fenómeno que al estar creciendo afortunadamente en la práctica médica en términos de la prescripción del uso de tripanocida en personas infectadas en fase crónica va a generar un fenómeno que los epidemiólogos debemos estar advertidos como conclusión final la transmisión congénita es en muchos países la principal vía que genera casos nuevos de enfermedad de Chagas es decir que pasa a tener relevancia en términos de pensar a dónde se tiene que estar invirtiendo esfuerzos desde el sistema sanitario para evitar de que se sigan sumando personas infectadas cuando efectivamente tenemos herramientas eficientes para evitar la transmisión la cobertura adecuada del control de la transmisión congénita es crítica para la etapa final de la eliminación de enfermedad de Chagas como problema de salud pública dado de que tal como se viene avanzando en evitar la transmisión vectorial tal como tenemos avanzado un eficiente control de la transmisión transfusional queda la vía congénita como la vía principal de generación de nuevos casos por ende excepto en la región amazónica que hasta la fecha uno nunca puede decir que puede pasar en el futuro pero hasta la fecha es de altísima complejidad de control por ende ese espacio de la región amazónica quedará en el futuro quizás como la región en el mundo donde no se pueda hacer o se puede hacer muy poco para evitar la ocurrencia de la transmisión por la complejidad que hay en términos de la transmisión vectorial allí la selva el patio el jardín alrededor de la casa es la selva entonces es de altísima complejidad y muy diferente al control vectorial en el resto de América o Centroamérica donde ocurre en un domicilio un periodo intervenible con insecticidas en la región amazónica esto no se puede hacer entonces quedará ese foco y por ende en el resto del mundo la transmisión congénita será obviamente con el avance del control de las otras vías la que va a generar nuevos casos y por ende quizás será la etapa final para eliminar enfermedad de Chagas como problema de salud pública que este es otro mensaje a tener en cuenta uno desde el consultorio está haciendo una práctica para cuidar a la persona que entró en nuestro espacio de trabajo para ser asistida ahora los invito a considerar que cuando uno está haciendo un acto médico cuidando un paciente y cuando corresponde hacerle el tratamiento etiológico está haciendo una práctica que está aportando a la eliminación de la enfermedad de Chagas como problema de salud pública esto es casi como poner una vacuna no es tratar hipertensión no es tratar diabetes que la sensación es que lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen y no hay visión de eliminación hay visión de reducción enfermedad de Chagas se puede eliminar como problema de salud pública y hoy es considerado el acto médico un gran aporte en esta estrategia bueno muchas gracias gracias aplausos 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 chagas 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 chagas